El Gallo Silvio Por su parte la memoria comentaba Que iba a tratar de convencer a la razón Que no pensara ya en tus palos y las caricias Las que provocan a mi cuerpo tentación Y el corazón con sus latidos pum 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 comentaba Que iba a tratar de contener la sensación Que prometía congelar los sentimientos Que lucharía por vivir sin tu amor Que las heridas que hasta ahorita están sangrando Con un jurita llegaría la sanación Pero mi cuerpo no, 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 no lo puede asimilar Porque es la carne que tiene debilidad Y es vulnerable a tus encantos y no, 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 no se puede controlar Pues los sentidos de la vista y el oído Con tu presencia pronto se dejan llevar Y es que este cuerpo cuando tienta lo prohibido A este pacto quiere hacerlo fracasar Ay, chiquitita Y con ese cuerpecito que tienes No hay ningún gallo que se resista a tus encantos, mami Pero mi cuerpo no, 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 no lo puede asimilar Porque es la carne que tiene debilidad Y es vulnerable a tus encantos y no, 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 no se puede controlar No en los sentidos de la vista y el oído Con tu presencia pronto se dejan llevar Y es que este cuerpo cuando tienta lo prohibido A este pacto quiere hacerlo fracasar Beba mi cuerpo, no, 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 no lo puede asimilar Porque es la carne que tiene debilidad Y es vulnerable a tus encantos y no, 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 no se puede controlar No en los sentidos de la vista y el oído Con tu presencia pronto se dejan llevar Y es que este cuerpo cuando tienta lo prohibido A este pacto quiere hacerlo fracasar